Así te dice el Señor, he puesto una gracia grande sobre ti, he puesto una gracia linda en tus manos. Tienes que saber lo que vas a hacer con lo que Dios puso en ti. Hay gente que envidian y que quieren esa gracia que Dios puso en ti. Es más valiosa que el oro, es más valiosa que la prenda es preciosa y que la piedra es preciosa. Porque con dinero tú no puedes comprar gracia ni felicidad, pero con la gracia de Dios que tú tienes, puedes provocar muchas cosas. De hecho el infierno que se ha levantado contra ti, se ha levantado para querer robar esa gracia. Cada vez que el enemigo te hace a uno felta, tú sabes por qué él te la hace. Porque quiere que tú caigas en falta, en pecado, para que la gracia de Jehová sea parte de ti. Y cuando te hablo de gracia de Dios, te hablo del respaldo divino y santo de Hashem en tu vida. La Ruah de Dios, que significa la presencia, el Espíritu de Dios. Tú has llegado a lugares donde la misma gente ha tenido que decir, tú eres cristiano, tú eres cristiana sin tú abrir tu boca. Porque es que esa gracia está sobre los hijos de Dios y esa gracia está sobre ti. Cada cosa que tú le has pedido a Dios, la has visto en tu vida al tiempo de Dios. Porque el Señor a través de su gracia te ha abierto puertas grandes y maravillosas. Y puertas tan grandes que gente con más tiempo que tú en el Evangelio y con más tiempo que tú ante el Señor no han podido todavía lograr. Porque no se han dejado manejar por Dios, no se han dejado guiar por la presencia santa y divina de Dios sobre su vida. Pero tú, tú, el Señor te da esta palabra y te dice, cuida lo que yo te he dado. Había un joven llamado Jacob. Era un joven que tenía la gracia de Dios. Dice que trabajó por 14 años por una joven llamada Raquel. Raquel, la cual trabajó en la tierra de un hombre llamado Labán, que era el padre de Lea y el padre de Raquel. Y dice la Biblia que el tiempo que duró Jacob en la tierra de Labán era un tiempo de bendición tan grande que el mismo Labán estaba contento al recibir tanta bonanza de Jehová. Porque ese joven estaba ahí en su tierra, porque dice la Biblia que era tan grande la gracia que todo lo que Jacob tocaba se multiplicaba. Y todo lo que Jacob hacía, Dios lo aprobaba. Hay santo, hay cosas que tú haces que Dios le ha aprobado. Y hay trabajo donde tú estás que están brillando, que están siendo multiplicados. No es porque el jefe sea cristiano, es porque tú estás ahí. Quiero que entiendas que no es que Dios tiene favoritos, pero Dios tiene gente que lo ama y lo respalda en gran manera. Y tú eres una persona de esa. Alabado sea Dios, lo que tú portas, lo que tú tienes es más valioso que el oro, es más valioso que todo lo que el hombre te quiere dar para que tú le falles a Dios. Ten cuidado, Dios te dice cuide esa gracia. Hay lugares que tú vas a tener que dejar de ir para mantener esa gracia que Dios a ti te ha dado. Recibe palabras de Jehová. Hay trabajos que tú vas a tener que dejar porque tú sabes que le estás fallando a Dios. Yo siento que Dios te está hablando, es contigo que Dios está hablando. Hay relaciones que tú vas a tener que cortarla por completo porque son relaciones que te llevan, que te entran en, que te entran en conversaciones y en hechos que a Dios no le agradan. Y tú sientes como el respaldo divino se aparta cuando tú estás con esa persona, cuando tú estás en ese trabajo, cuando tú estás rodeado de esos tipos de personas que solamente cortan gracia y empañan gracia. Ten cuidado a Jacob no le convenía estar en la tierra de Labán porque dice la Biblia que a Labán automáticamente se aprovechaba de la gracia que tenía Jacob. Tanto así que Jacob le gustó, le gustó a Raquel y le dijo a Labán que iba a trabajar siete años para que Labán le entregara a Raquel. Y dice que cuando trabajó los siete años, Labán lo engañó y le dio a Lea, una mujer que Jacob no quería, pero amaba tanto lo que quería y tenía su mirada puesta en Dios tanto que él dijo. No, si yo tengo que trabajar siete años más por Raquel lo voy a hacer y Labán creía que lo estaba cogiendo de pendejo hasta que Jacob duró siete años más y conquistó. Aleluya, gloria al Señor, el corazón de Raquel y él se la entregó. ¿Quién? Labán le entregó a su hija Raquel la que él quería y dice la Biblia que todo lo que Jacob le ponía la mano se multiplicaba. Tanto así que Labán dice la Biblia que le dijo te voy a dar dos, dos becerras con pinta y él le dijo esas dos becerras con pinta son la tuya, la mía son la blanca. Por agradecimiento según Labán y dice la Biblia que se multiplicó tanto, se multiplicaron tanto los animales de Jacob en tan poco tiempo que Labán se impactó y se sorprendió. Y dijo no, espérate, hay algo sobre ti, hay algo sobre ti muy fuerte y le dijo no, mira, coge la blanca y déjame la pinta porque Labán creía que era porque la pinta eran fértil y no, es la gracia del Señor. Hay gente que creen que es un he dicho a lo que te pasa, hay gente que creen que tu crecimiento es porque tú eres ágil. No, es que hay una gracia sobre ti y que lo que tú tocas se multiplica y que lo que Dios te ha entregado es algo espiritual, algo sobrenatural, algo que el hombre nunca va a entender. Y es por eso que va a entrar en guerra contigo, es por eso que va a entrar en batalla. Dios te dice te ha entregado una gracia, cuídala, te ha entregado una gracia, cuídala, no la venda ni por plata, ni por oro, ni la cambie por trabajo, ni por relaciones. Esa gracia es mi respaldo contigo, ay Samaya, urra, bakima, sandali, bajaya, mira, 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 sigue glorificando el nombre de Dios, sigue buscando el rostro, sigue acercándote más a Dios, sigue manteniendo esa gracia ahí, lee la palabra, ayuna, ora, predica, canta, busca, busca, busca la gracia, búscala y abrázala, haz la tuya, haz el Espíritu Santo amigo tuyo. Y dice la Biblia que cuando Labán decidió cambiarle la pinta por la blanca y dijo no, dame la pinta, que es que la pinta están multiplicándose demasiado rápido. Él parece que no sabía que era que Jacob tenía la gracia de multiplicación, la que tienes tú, que todo lo que toca se multiplica. Y dice la Biblia que cuando él le dio la blanca, entonces la blanca comenzaron a multiplicarse y Jacob vio, Jacob vio la sagacidad de Labán. Y un día Jacob se levantó y dijo ya yo no voy a trabajar para ti, dame lo que me pertenece, que me voy de tu tierra. ¿Y tú sabes qué pasó? Dice la Biblia que Labán se entristeció y le dio una hoja en blanco y le dijo fírmame aquí por lo que tú quieras, que te lo voy a dar para que tú te quedes. Porque he reconocido, dijo Labán, que el Dios del cielo está contigo. Hay gente que van a querer honrarte cuando tú decidas irte. Hay gente que te van a querer detener en su vida sabiendo tú que esa relación es tóxica y te hace daño para que tú no te vayas. Pero no creas, no creas. El diablo lo está usando para mantenerte en opresión, para mantenerte en desamor, para mantenerte en tristeza. Escúcheme bien, arránquele esa victoria a Satanás de la mano y dígale me voy, no me voy a quedar. Voy a ir por lo que Dios me tiene. Tú no sabes que hay relaciones que te tienen detenido en la gracia. Tú no sabes que hay relaciones que te tienen opaco. Tú no sabes que hay relaciones amigables, relaciones amorosas, que esa persona no fue Dios que te dijo que la tomara. Fuiste tú sin dirección de Dios. Aleluya. Y el Señor te está reclamando ahora mismo la gracia que yo te he dado. La estás empañando. ¿Qué está pasando? Apártate, sal de ahí, que si Dios te dio vida, te libertó, te restauró. ¿Tú crees que Dios no tiene poder para poner algo mejor en tu camino? ¿Tú crees que Dios no tiene poder para suplirte, para bendecirte con un trabajo mejor, para atraer gente que te amen, que te cuiden, que realmente, aleluya, gloria al Señor, te amen y te busquen de corazón, que no sea todo por interés. Labán estaba con, estaba, tenía Jacob ahí por interés y el día que Jacob dijo yo me voy de aquí. Labán dijo no, dime que tú quieres que yo te dé, porque hay gente que te van a querer honrar cuando tú decidas irte, cuando tú decidas levantarte en Dios. Recibe palabra que este mensaje fue Dios que te lo mandó. Coméntalo, me voy a ir, nada me va a detener. A mí no me va a detener nadie, me voy Labán, coméntalo, me voy Labán, no me vas a detener. Aleluya, hay gente que van a querer detenerte en el camino para que tú no crezcas espiritualmente, que mientras tú estés debajo de Labán, tú no vas a crecer. Tú vas a hacer que él crezca, pero tú nunca vas a crecer. Tú necesitas escapar debajo de Labán, tú necesitas ir, salir de la tierra de Labán para que Dios te pueda dar lo tuyo, para que Dios te pueda bendecir. Dice que donde fue Jacob, allí Dios lo bendijo. La bendición no está con Labán, la bendición está contigo y donde quiera que tú vayas, la bendición de Dios te alcanzará. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús, coméntalo. La bendición de Dios me persigue. Deuteronomio capítulo 28, 8 y lo que guarden el pacto de mi palabra, a mi bendición lo perseguirá. Tú no tendrás necesidad de perseguir bendición, la bendición te perseguirá, que esa gracia que hay en ti es un espíritu superior, que donde quiera que tú llegues vas a brillar, porque Dios te hará brillar con su luz. Voy a orar para que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Este mensaje fue con mucho amor que te lo di en el espíritu, recibelo. Esa gracia que tú tienes no la negocé, no la cambies. Sal de abajo de la tutela de Labán y vete a la tierra donde Dios te ha mostrado que allí tú vas a crecer. Avanza, métete con Dios, ayuna, busca la presencia, lee la palabra y verás la gloria de Dios. Voy a orar para que seas bendecido en el nombre de Jesús. Soy tu hermano Stanley Medina. Aleluya, te pido que compartas este divino mensaje en el nombre de Jesús. Comparte la palabra y bendice la vida de alguien, por favor. Bendice la vida de alguien y coméntalo. Voy a irme donde Dios me envíe, porque allí yo sé que Dios me va a bendecir. Y comparte el mensaje con un familiar en un grupo de la iglesia, pero bendice la vida de alguien. Aleluya. Soy tu hermano Stanley Medina. Si tú has preguntado cómo puedo bendecir el ministerio del varón, si tú quieres enviar una ofrenda a mi ministerio, aquí está la información a través de Paypal, arroba Stanley Medina 07. Puedes bendecir el ministerio, puedes honrar mi vida a través de esta información. Es de mucha ayuda. Y le pido a Dios que te bendiga, que te honre, que se glorifique en tu casa y en tu vida, que te guarde tu salida y que guarde tu entrada en el nombre de Jesús de Nazareno. Yo sé que Dios está contigo. Yo sé que el Señor está contigo y Él te ama. La gloria de Dios esté sobre tu vida y que te abra puertas por tú bendecir mi ministerio. Que si tienes un negocio que se multiplique por tú honrar y bendecir mi vida y bendecir mi ministerio. Aleluya, gloria del Señor, que Dios te abra puertas, que Dios haga que todo lo que tú tengas se vende, que sea multiplicada la sobra de tus manos y que tus hijos también se han bendecido y tu pareja. En el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentre, amén y amén. Gracias por bendecir mi ministerio y por honrar mi vida a través de tu aporte. Gracias, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero mañana. Recuerda que cada día te doy una palabra de Dios en vivo también a las 3 de la tarde PM hora dominicana y cada día desde la mañana un mensaje de Dios. Únete al equipo de oración. Únete y que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom.